Y acá las ventas son distintas. ¿En qué cambian? En qué cambia que acá hay mucho más público, mucho más paso de gente, y se han incrementado en relación. ¿Y el precio se incrementó también? ¿Subieron o se mantienen? Mirá, el precio ha sido lo normal, que normalmente en enero, pero siempre Mar del Plata retoca los precios, porque es la realidad de todos los años, y después los demás se han mantenido dentro de lo que hay, porque cuando hay poco, desgraciadamente, vale más. ¿Y hoy qué pescado hay y qué cantidades? No, en cantidad en este momento, gracias a Dios, tenemos abastecido. Hay boga, hay manduvé, hay zurubí, y después los demás, que siempre hay, no hay problema. ¿Cuál es el pescado más económico y cuánto cuesta? Mirá, de los pescados económicos tenés el pescado para freír, o sea, manduvé, botito, eso anda entre los 10 y 12 pesos. Y después el sábado también, que está en 10 pesos, el sábado grande. Esos son los más económicos. ¿Y los precios se mantienen? Los precios se han mantenido y vamos a tratar de seguirlos manteniendo. ¿Cuál es la variedad de pescado que más consumen los paranaenses? Y mirá, el paranaense, de por sí, el pescado de río lo consume a todos. O sea, que le cuesta más consumir el pescado de mar. ¿Se prevé que haya aumentos para Semana Santa? Mira, según lo que yo digo, pero creería que no, que no va a haber, al menos no va a haber grandes aumentos. Gracias. 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 Gracias.